¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a capítulo 2 de The Evil Within. Vamos a seguir con la bucaquera de esta. Tengo mello. Verde, ¿y ahora? ¿Por qué estoy amarrado? Oye, señor, suélteme. Señor. Suélteme el cinturón. Quiero hacer pipí. Bien sádico este juego, Raza. Pero creo que está muy bueno. Faltaban juegos como este. Cada vez se arriesgan más los productores a sacar cosas más sádicas. Y no me digan que no les gusta el pinche sadismo, porque sé que les encanta. A la mierda. A la mierda. Veo cuando se encuentra un cerebro helado. Me ha besado, tío. Yo no quería beso. ¿Qué le pasa a esto? Ok, a ver, aquí. Dice, cadáveres hallados. Hallados varios cadáveres de un pueblo del lago. Se desconocen aún las causas de las muertes. Más de una docena de cuerpos mutilados han sido descubiertos en localidades de Elk River. Varios habitantes se encuentran en paradero desconocido. ¿Qué es esto? ¿Una madre? ¿Para curar o qué? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿What? O sea, ¿quién va a encontrar? ¿Qué es esto? ¿Como experiencia o algo así? Aquí no hay nadie en el interruptor. Espérate, ¿son cucarachas? 0704. ¡Espérate, señora! ¿Está despierta? No mames, sí, sí, cabrona. Los demás están bien, y la ciudad. ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted. ¿What? O sea, dice como si no pasó nada, ¿o qué? ¿Un hospital? ¿Usted necesita este lugar? Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Por favor, regístrese. Si no se puede, no se puede garantizar que guarde más recuerdos. Ok, tiempo de juego, dificultad, nueva ranura. Capito los restos, ok. Supongo que ya, ¿no? Como que la vieja le hace ver que no pasó nada de lo que él vio, ¿no? Con la ciudad. Huele a medicina. Aquí no hay nada. No, no puedes acceder ahí. Qué molesto que pongan puertas y no las puedas abrir. Supongo que me tengo que sentar. ¿Dónde está esta mujer? ¿Cuántas puños? No te veo. Ay. Ok. ¿Qué cojones? No se resistan. Esto es posible. Podrán mejor exponerte todas las habilidades con gel verde. Deténgase. Ya está. Ve. Mucho mejor. Oiga, ¿me vuelvo loco? ¿Eh? ¿Y por qué ha decidido el delito? ¡No! ¡Joder, no! ¡No! Le estaré esperando. Pues, pues si te estás quemando no vas a decir, oiga, ¿toy a toda madre? Típicos vatos que no comprenden. Oh, regresamos a la ambulancia. Mierda. ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Bueno, y ahora esto fue todo un caos, ahora. Jeringuilla. Se desconoce el origen de la medicina de esta jeringuilla de viaje, pero restablece la salud moderadamente. Vamos a usar. Kidman, ¿dónde estás? Ok, pulsa R para auxiliar alimentario o equipar objetos. Ok. Échale las pinches drogas. Típicas drogas. Oh, sí, vas adquiriendo. No puedo ir por atrás. Oh, miren más. No hay una lamparita. Una lamparita. Bueno, supongo que tengo que seguir el rastro. Con estos juegos oscuros, raza, me cagan, porque yo de por eso soy bien distraído. Me pongo a platicar y a pendejear sobre otras cosas. Y pierdo... Pierdo como la continuidad. Bueno, y aquí me va a salir el pinche Slenderman, ¿o qué? Ataca a los enemigos cuerpo a cuerpo y arrega objetos con un arma o con las manos. Sí, ok. Oh, puede romper. Muy bien. Oiga, típico tutorial, ¿no? ¿Qué están comiendo? ¿Qué es eso? ¿Un burro, un caballo? ¿Quién sabe qué es? ¿Por dónde tengo que ir? A ver, si venía de allá. Espérame, que aquí ya... Aquí ya me perdí... Para allá, para la luz, ¿no? Supongo. Supongo. Pero que no estaba en medio de la ciudad. ¿A qué hora llegué aquí al bosque este? Uy, cobrón. Espérate, macho. Aguas, aguas, que te caes. ¿Qué pecs? Mira, ¿y eso qué? ¿Es un pinche zombie o qué? ¿Connely? Vienen los disparos. No, pues sí trae hambre este güey. No. Ay. ¡Detente! Bueno, me da otro tema. ¿Pues cuánto les tengo que dar a este güey? Ey, ¿qué pedo? Qué malo. Cada... Cada juego, cada juego diferente así, con armas y así es un pedo apuntar. Nada más como que en lo que te acostumbras. Eso lo puedo romper, supongo. Y podemos encontrar que no hay nada. Muy bien, este ambiente sí medio... Como Silent Hill, ¿no? Y me queda una bala. Ok, pulsale, pulsale, pulsale a la linterna. Ok, ¿y ese güey qué? Duele, duele. Duele, duele. Oh. ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. Puede ayudarte. Mierda. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital. 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 ¡Hospital! ¡Hospital! ¿Pero qué coño? Ahora tenemos que andar siguiendo ese pinche loco. Ok, pulsa... O sea, todo es con A aquí, toda la vez con A. Objeto adquirido. Has adquirido piezas de trampa. Las piezas de trampa son necesarias para crear virotes. Para la ballesta. Agonía. Úsalas en la pantalla de alimentación. Vaya esta agonía. La lámpara no se gasta, ¿verdad? Pero es mejor ir así en lo oscurito. Como que te da más mello, güey. Ok, pues al revés. Para experimentar con suma resistencia. Va, va, va. Pero luego me voy a perder cosas por andar. Contra la información. Acércate a un enemigo, Martipul. Sabe para quemarlo y destruirlo por completo. Quemar consume una acerilla. Puedes quemar a varios enemigos cuando solo la acerilla están cerca. También puedes quemar otras cosas. Además de que a ese enemigo... ¿Y por qué madre lo quisiera quemar? Nomás por diversión. ¡Huela, pollo! No entiendo el por qué tendría que quemar cuerpos este güey. Un pinche guajolotón. ¡Y este es un tipi! Estamos en Stonepinland. ¿Dónde están los dinosaurios? Ok, aquí hay una caseta. Ah, cabrón. ¿Están buenas las drogas, eh, papá? Diario de Sebastián Castellano. Noviembre del 2004. Por fin tengo mi placa dorada, detective Sebastián Castellano. Me gusta cómo suena. Me ha costado mucho, aunque dicen que soy de los más rápido que han ascendido. Qué ganas tengo de empezar. Sé que la haré mucho mejor como inspector que como policía de patrulla. Y no tendré que volver a ponerme nunca más ese maldito uniforme. El sueldo tampoco está nada mal. El departamento de policía de Crimson necesita toda la ayuda que pueda recibir. Últimamente hay demasiados crímenes. Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo. ¿Y el espejo qué? ¿Y el espejo qué? Pues ni tanto, porque trae la lámpara. Oh, miren, acá está el espejo. Ah, cabrón, regresa. A ver, no, además de que tengo que ir, yo creo que tengo que platicar con la enfermera. Oh, qué cosa tan pacheca, ¿eh? ¿Qué problema tiene? No se me para, señorita. No tiene buen aspecto. Debería cuidarse más. Ay, aquí vuelves a guardarse. ¿Qué quieres sobreescribir? Aquí es donde mejoras cosas, ¿no? Bueno, ya tenemos 2100, imagino que puedo... Oh, miren, aquí está. Barra de salud, duración de sprint, daño a cuerpo, recuperación de jeringuilla, nivel 1. Puntos necesarios, 2000. Ah, la más, 3000, 2000. Daño cuerpo a cuerpo, 100%. Pues el daño cuerpo a cuerpo, ¿no? Mejora estabilidad. Pues claro, para romper más, papá, uno acá que es pinche boxeador. Oh, también había de arma. Multiplicador de daño. Oh, cadencia de fuego. Reserva, granadas, munición de jeringuilla, cerillas. Ay, o sea, de todo, todo cuesta un chingo. Típico. Te dan muchos frasquitos de esos de experiencia a la hora de la hora. Te dicen, no, es que todo cuesta un chingo, papi. ¿Qué trae, señora? Con usted nada más puedo grabar, muy bien. Dice, asesino en serie fugado. Una vecina en serie anda suelto a las víctimas. Se les practicaron intervenciones quirúrgicas. La policía cree que los asesinatos son obra de una vecina en serie. Hay varias personas desaparecidas en la zona. Usted suspírele, está enamorada la vieja. Aquí es donde venía, ¿no? Sí. Ese va a ser mi lugar para... Para regresar a las drogas. No, más bien para regresar de las drogas. ¿Va que va? Tenemos que encontrar al puñín este. Al que se nos peló a Leslie. Se voy a decir algo acá como bien... Oh, shit. Bueno, Leslie fue el que se metió ahí. Ataque furtivo. Bien, esto me gusta. Acuérdense que lo furtivo últimamente es lo mío. Pero, ¿por qué ahí, papá? Tantos lugares para... Tantos pinche lugares para poder clavar el cuchillo y el vato se lo clavan a mera tatema. Y luego... Espérame. O el vato este tiene una jeringuilla. No entiendo muy bien para qué es quemarlos. Tal vez sea alguna epidemia, ¿no? ¿Algo por el estilo? Se salió por acá el talegas este. Acciones, saltar, ok. Hay más frasquitos verdes, oiga. Porque son un chingo de cosas que hay que subir. Pero un madrero. Una fogata. Espérate, hombre. ¿No ves que hay güeyes acá bien locos? Por todos lados está haciendo ruido. Ok, botellas. ¿Ven por qué no sacan un recién con estas gráficas? No sé dónde. No puedo seguir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! What the fuck Mierda, ¿y entonces? ¡Horale culero! ¡Horale culero! ¡Horale culero! ¡Voy, wey! Pues no, no lo metes para pegarte duro, wey Ahí está, ahora un perro ¡Y otra! ¡Y aquí puedo estar todo el día! ¡Dime que murió! ¡Dime que moriste! ¡Yo sé que moriste! ¡Otra vez! ¡El último y nos vamos! ¡Ok, basta! Ok, esto, qué pecs, déjame, vamos a equipar esto Bueno, ya vi que no pueden matar a todos Mejor aplicar la técnica del hacer ruido O tal vez como no les voy a dar pelearme ¡Ay, viejito este! ¡Está desprevenido! ¡Le puedo dar! ¡Ay, wey! ¡Tú también pegas puños! ¡Vale! ¡Vale, pichiquito! O sea, si tienes que partirle la madre varias veces al wey, pero se sigue parando ¡Apárate otra vez, puños! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hay aquí? ¡Ay, wey! ¡Uy, uy! ¡La mina, la mina, la mina! ¡Ja, ja! Y ahí va Y va a ser mi primera acción del día ¡Pum, papá! Bien Y se nota el pueblo del lago ¿Desde cuándo hay un faro en el lago? ¿Ha estado siempre ahí? El haz de luz me ilumina, me atraviesa y con cada vuelta me arrebata algo aunque no lo voy a recordar qué ¡Ay, cabrón! ¿Y aquí qué? ¡Oh, y una llave! Bueno, no es una llave, es nomás como que para colgar cosas ¡Oh, esto es para esconderte! ¡No, me va a tocar esconderme! ¡Salte, wey! ¡Oh, aquí fue por donde quité! ¡Ah, quité la trampa esta! Vamos a investigar por dentro de la casa no hay más Un pequeño cuerpo No, pues ya está está medio loco esto Bueno, entonces por la casa no es tengo que irme por allá a donde está a donde está la luz ¿Pero es hacia allá o hacia? ¿Hacia allá, no? ¿Acá qué hay? ¡Oh, un faro! ¿Es esa? ¿A ese? ¿Faro casa se refería? Siento como si la luz me atrayera ¿Te puedes entrar al agua? Y no Bueno, ya sabemos a dónde tenemos que ir ¿En algún momento irá a tener la vida completa aquí? No hay nada Ok Hay un wey ¿Ese wey qué? ¿Cuántos hay? ¿Nomás hay uno? ¡Oh, no! ¡Ahí hay otro! Me ve que esto no está HD Creo que nomás son dos Miren, puedo llegar por este lado Miren, puedo llegar por este lado Monta el wey este ¡Oh, pinches texturas! Ok, ahí está y no veo, gracias Tengo que agarrarle el ritmo Primero matamos a este y de ahí matamos No hay otro más cercano Ok, uno menos Bueno, ¿y el otro wey? Bueno, ¿y el otro wey? No hay otro wey No hay otro wey Pero no hay otro wey No hay otro wey Bueno, y estos... Estos vatos que por lo que vean no tienen este... Pero me cae aquí ¿Qué hay aquí? ¡Ah, ya te habla, negro! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué pedo! No debía haber abierto eso Definitivamente no debía haber abierto eso A ver hasta dónde me dejan, ¿no? ¡Ay, no mames! ¿Desde aquí? ¿Es en serio? ¡Oh, miércoles! ¡Oh, miércoles! Pues aquí te regresan bastante Oh, no pasa nada, es fácil, es fácil llegar ahí ¿Quién sabe cuánto será el rango... El rango de visión de estos weyes? ¡Vale, papi! ¡Eh, mía, está en medio cuatro balas! ¡Desactivar cepos! Ok, es lo mismo con este wey ¡Wey, pero! ¡Lo acaba de desactivar! WTF Supongo que ese wey lo atrapa, ¿no? ¡Ándele! Ok, este no era lo que me esperaba Vamos a agarrar la botella esta Me voy a curar porque este pedo De una vez, de una vez la que sigue, ¿no? ¡Oh, no tengo! ¡Oh, no tengo! ¡Y no tengo! ¡Hijo de la verde, wey! ¡Ya sabía, wey! ¡Te hiciste mierda por pendejo! ¡Ah! ¡No, pues este vato se hizo cagada! ¡No dejó nada, wey! Ok, por aquí hay otro wey O sea, podemos usar las minas Para pasar por donde están estos weyes, pero... ¡Y ya está ahí el vato! ¡No está chiquis que no te veo! ¡Ese wey me da miedo que vaya a salir por un pinche lado y me... ¡Me de pa' mi asterisco! ¡Oh, ahí está, mira el wey! Otra vuelta de chiquis Ok, más balas Es un extra Ok, tengo que ir hacia allá, pero... No habrá como que... No habrá más cosas por acá, pero vamos a... Ah, hay que checarle bien a este pedo Vamos a activar esto Que a final... Que a final... A final de cuentas no sé para qué sean estas madres Oye, ¿lo que es? ¿Es una palanca? ¡Wey! ¡No! ¡Va a llevar la chingada! ¡No! ¡No! ¡Libertad! 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 Ok Carga, carga rápido Ok, ese wey se quedó sin tatema ¡No tengo vida, wey! ¡No mames! Ok, ¿es en serio que no te mueres? Este wey... Ya sabía ¡Ay, cabrón! ¡Se volvió a parar! ¡No, no, no, no! ¡Se volvió a parar! ¡Se volvió a parar! ¡Se volvió a parar! ¡Se volvió a parar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo con ese wey! ¡Muérete, cabrón! ¡Qué pedo, wey! ¿Por qué se vuelve a parar ese cristiano? Bueno, quería saber por qué... ¿Por qué chingados hay que... ¿Hay que matarlos, neos? Ahí está el porqué ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo decía... ¿Pero por qué mal los vas a quemar al capón? Entonces por... ¡Aquí continuamos! Debe haber algo entonces hacia acá Debe haber algo por acá Donde sales al faro ¿Ven que había una ventanita? Esta mera... Yo creo que hacia acá igual hay algo No, hombre, hacia acá hay pura... Pero puro, puro virote, wey, no hay nada O sea, te dan varias oportunidades de rodear Para que no la cagues y te vayas de frente así bien Rambo Y que lo... O sea, la teoría era... Despertar a esos weyes Y luego irme Y que explotaran esas madres Para que no me hicieran daño, va Oh, shit Pero aquí el Alcapuños no hizo eso, ¿verdad? Ok, aquí es lo más iluminado Cielo Santo Cielo Santo Oh, putísima Así me gusta, vosotros a lo vuestro Güey, son un chingo ¿Qué madre voy a hacer con todos esos cabrones? Ok Me van a matar... Bien HD y... Tengo que correr, no hay de otra Una vuelta es para atrás, papá Tú camina ¿Tú crees? Ata por el chiquis, ahí vamos Oye, qué pedo con toda la bola de cabrones que salieron ahí Hostia puta Hostia puta es lo de menos, papá Para todos esos cabrones, ¿qué va a hacer? Jaja, güejo Acabas de conocer al Chuck Norris de los zombies Qué bueno que le dijeron una bala, pues si no Qué pedo, ahora hay zombies y la chingada WTF Ok Rosa, bueno Pasamos al capítulo 2 Se pone tenso el ambiente, eh, pero... Chinejo, pues para eso estamos, no? Pues para la pinche tensión Mis personas están duros Vaya Rocita